Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la semana en imágenes y empezamos este programa contándoles que tres de las cuatro localidades en las cuales la subred sur brinda cobertura se encuentran en este momento en cuarentena estricta. Tunguelito, Usme y Ciudad Bolívar son las localidades en las cuales la alcaldía decretó esta cuarentena que va hasta el 26 de julio. La invitación es a que por favor nos quedemos en casa, no salgamos si no es necesario, hagamos uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Estamos en un punto decisivo y muy difícil en el cual necesitamos más que nunca el apoyo de la ciudadanía para superar esta pandemia de la mejor forma posible. Si por alguna razón hace usted parte de la población que requiere de ayudas para poder sobrellevar esta cuarentena, le invitamos a que ingrese a la página de Bogotá Cuidadora y se registre para empezar a recibir este apoyo por parte de la alcaldía. En el marco de esta cuarentena estricta, la alcaldesa Claudia López estuvo recorriendo nuestras localidades y también visitando los puntos donde se están llevando a cabo la toma de muestras para COVID-19. Los invitamos a que se acerquen si ven de estos puntos y se realicen el examen, el cual es totalmente seguro y de paso nos ayuda a identificar los diferentes focos de infección y reaccionar de manera oportuna con quienes necesiten ayuda. Luego de visitar estos puntos, la alcaldesa visitó la UMES El Tunal, la cual es la unidad de la Subred Sur que está encargada de atender los casos con COVID-19. En su recorrido charló con nuestro gerente y varios integrantes del equipo directivo con el fin de conocer el crecimiento de camas de cuidados intensivos y los demás esfuerzos que se han hecho desde la Subred Sur para atender la pandemia. También ingresó a las unidades de cuidados intensivos analizando las condiciones en las que se encuentra la Subred Sur y habló con el personal de salud con el fin de agradecerle su labor y entrega en estos momentos tan difíciles. Quien también expresó su agradecimiento y solidaridad con el personal de la salud fue COAG. La reconocida marca de ropa tuvo un lindo gesto con el personal de la Subred Sur. La dirección de Talento Humano y nuestro gerente, el doctor Luis Fernando Pineda, recorrieron varias unidades haciendo entrega de estas prendas. Nuestro gerente también aprovechó este espacio para hablar con nuestros colaboradores y agradecerles por su titánica labor. Por último, queremos recordarle a nuestros usuarios que mientras superamos esta emergencia en salud, los servicios de odontología de nuestras unidades se encuentran atendiendo urgencias. Así que si alguno de ustedes requieren de estos servicios, no duden en asistir a nuestras sedes, las cuales los esperan haciendo cumplimiento de todas las normas de seguridad y con el personal que los atiende poniéndole el corazón. Hasta acá la semana en imágenes, los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y a que por favor se cuiden y cuiden de las personas que los rodean. De nada sirve tener más unidades de cuidados intensivos o más camas en hospitalización si no nos cuidamos entre nosotros y si no seguimos todas las normas y protocolos de bioseguridad. La salud está en nuestras manos. Chao pues.